Acá estamos en la zona vecinal de Costanera Oeste y Barrancas haciendo entrega de lo que es las llaves para el uso del salón de usos múltiples. Es importante destacar que esta obra fue presentada y votada por los vecinos de esta zona vecinal y fue una de las obras que el intendente Adán Bal, al principio de su gestión, decidió no dejar truncado todo el empeño que pusieron los vecinos y las vecinas de la zona y concretar la obra. Así que hoy estamos enmarcando lo que es el salón de usos múltiples dentro de la ordenanza municipal que regula su uso y haciendo entrega a los vecinos para que ellos luego puedan hacer uso de este salón, gestionando las actividades que ellos crean convenientes para el uso de la comunidad. Para nosotros es un orgullo porque es algo que veníamos esperando desde el año 2015 y con el cual tenemos la expectativa de poder traer aquí también capacitaciones y algo para los chicos, para los gurises, para que ellos puedan aprender. Así que es algo muy lindo. Hemos tenido muchas respuestas de parte del municipio y de esta gestión y todo lo que hemos pedido siempre ha sido logrado. Siempre nos han escuchado y nos han dado la respuesta y esto que nos dieron hoy en día, bueno, es algo inmenso, ¿entendés? O sea, tenemos una alegría que no sabemos cómo expresarla. Es un logro grande y bueno, vamos a ver qué podemos llegar a hacer y darle las gracias al señor Intendente por haberse acordado de nosotros. Un agradecimiento enorme al señor Intendente por todo lo que hace acá y por lo que ha hecho en la ciudad, porque se ve que esta gestión se nota todo lo que ha hecho, no acá, sino en todos lados.